Hay muchísimas expectativas, empezamos con la preventa hace más de un mes, las funciones del día 25 están casi casi agotadas, tanto la castellano como subtitulada. Cuando se empezó con la preventa, a los tres días se agregó una función más en castellano, los horarios castellanos son a las 18 y a las 20 horas, y subtitulada a las 21 y a las 45 horas. A partir de ayer se decidió agregar otra función más para el día sábado, y para el día martes, que el miércoles sería feriado, una función que va a empezar a las 23.30, al tener tres horas de duración la película sería un tipo de trasnoche, digamos. Y sí, se está trabajando muy bien, hay muchas expectativas, sabemos que es la última película de los últimos 10 años, entonces ha colmado las expectativas también de la distribuidora. Tiene la particularidad que la película ya, por pedido de la compañía, no tiene ningún tipo de promoción, o sea que el día lunes, que nosotros tenemos horario de precios especiales, no entraría en vigencia, las promociones que tenemos serán a partir del día viernes siguiente. ¿Cuándo será el gran estreno? ¿En qué horario? El gran estreno es el jueves 25 a las 18 horas, una función en castellano, que ya está a sala llena. La función subtitulada fue la primera que colmó, digamos, y para el día 25 únicamente quedan algunas localidades en la función de las 20 horas.